Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión toca traer información de los Freeplay Day juegos o más bien días de juegos gratis. Vamos a poder jugar estos juegos completamente gratis a partir de hoy jueves 30 de julio del 2020 hasta el domingo 2 de agosto. Y bueno, decirles que uno de los juegos es Two Point Hospital, es un simulador de administrador de hospitales y bueno, este juego también está en Game Pass por si no les gusta y no lo alcanzaron a jugar y aprovecharlo todo este tiempo, pues bueno, ahí lo pueden disfrutar si es que tienen Xbox Game Pass y está en 439 pesos, ahorita está en oferta en 263 pesos. El otro juego es Rocket Arena, es un juego que acaba de salir, es un juego donde los campeones se mueven a través de cohetes, tiene varios mapas donde juegan 3 contra 3, está bastante interesante, bastante frenético, es un juego de Electronic Arts que probablemente después esté gratis con el EA Access probablemente, pero está en 698 pesos y tienes un 10% de descuento con EA Access si es que lo tienes contratado en Xbox, ¿no? Y te queda en 628 pesos mexicanos. El último juego es Disintegration, están viendo parte de su cinemática y bueno, este juego tiene un costo de 1299 pesos y con descuento por ser Gold o Ultimate les quedan 780 pesos mexicanos y dice, ambientado en la tierra de un futuro próximo, la única esperanza para la humanidad reside en la integración, un proceso de desarrollo para conservar el cerebro humano en un armazón robótico. Eres Romer Schwall, un antiguo piloto de Graviciclos, el mando de un pequeño grupo de resistentes que aún se aferra a los vagos recuerdos de sus, de sus yos humanos. Es una historia bastante, bastante interesante, no me queda claro porque habla sobre jugar en multijugador, tiempo en tiempo real, muchas situaciones, entonces yo sí lo estoy descargando, lo voy a aprovechar este tiempo para ver si me convence, se ve bastante interesante. Ahora, tiene equipo, estos que hicieron Halo, tienen, digo, este Disintegration, tiene equipo de los que fueron o creadores de Halo, ¿no? Por lo pronto va a ser todo, nos vemos y hasta luego.